¿Qué fue de Aurora Bautista? Gran actriz que filmó el derecho de nacer al lado de Julio Alemán. Su nombre completo era Aurora Bautista Sumel. Nació en Villanueva de los Infantes, Valladolid, España, el 15 de octubre de 1925. Perteneció a esa generación española cuya infancia y adolescencia fueron truncadas por la guerra civil y la posguerra. Cuando estalló la contienda, la familia se trasladó a la localidad murciana de Archena, de donde pasó a Barcelona. En esta ciudad hizo sus estudios de bachillerato, finalizados los cuales ingresó en el Instituto del Teatro de Barcelona. Y aunque no tenía intención de dedicarse al teatro como profesional, debutó en 1944 en la obra La Malquerida. Un año después, Cayetano Luca de Tena la contrató para trabajar en el Teatro Español de Madrid en la obra El Sueño de una Noche de Verano. En 1948 conoció al director de cine Juan de Orduña, quien le ofreció el personaje central de Juana la Loca en la película Locura de Amor. Este papel la convirtió en una de las actrices más famosas del momento en España y por él recibió el premio a la interpretación. A partir de ese momento, Aurora en el cine dio vida sobre todo a mujeres fuertes que respondían con interés a la adversidad y que podían rivalizar con cualquier hombre en determinación y resistencia. Después del éxito obtenido en Locura de Amor, la productora Cifesa la contrató en exclusiva por tres años para hacer dos películas anuales, aunque finalmente solo se rodaron Pequeñeces de 1949 y Agustina de Aragón en 1950. En 1953 trabajó en la cinta Condenados, a la que siguieron La Gata de 1955 y El Marido de 1956. En 1958 interpretó a Julia en la película Hay alguien detrás de la puerta, que tardó siete años para estrenarse en Madrid. Y en 1959 trabajó a las órdenes de Juan Antonio Bardem en Sonatas. En 1961 volvió a ser dirigida por Juan de Orduña en Teresa de Jesús. Entre tanto, también trabajó en teatro en diversas obras. A continuación, viajó al continente americano, donde hizo una brillante campaña teatral en México con las obras La Maestra Milagrosa y la Zapatera Prodigiosa, mientras que en la Argentina filmó Las Ratas. En esa época conoció a quien se convirtió en su primer esposo, el médico mexicano Hernán Cristerna, con quien contrajo nupcias el 7 de septiembre de 1963 y con quien tuvo a su único hijo Hernán en abril de 1965. Tras su regreso a España comenzó el rodaje de La Tía Tula, considerada una de sus mejores interpretaciones y por la cual recibió en 1965 el Premio Nacional del Sindicato Nacional del Espectáculo. En 1967 regresó una temporada a México para realizar una nueva versión de El Derecho de Nacer, compartiendo créditos con Julio Alemán, Maricruz Olivier e Irma Lozano. A su regreso a España rodó la miniserie de televisión Cristóbal Colón, en la que encarnó a Isabela Católica. A esta serie le siguieron las películas Pepa Doncel de 1968, Una vela para el diablo de 1973, Los pasajeros de 1975 y El Mirón de 1977. En junio de 1977 regresó a los escenarios en Barcelona con la obra Oye, Patria mi aflicción, por la que recibió en 1979 el décimo premio Maite. En 1982 estrenó La Señorita de Tacna, por la que en agosto de 1984 recibió el galardón a la mejor actriz de los premios de Teatro Ciudad de Valladolid. En 1985 grabó la serie Cómicos, en la que narraba la vida de importantes actores y actrices españoles. En 1987 rodó en Galicia Divinas Palabras. En 1988 trabajó en la comedia Amanece que no es poco y en la serie de televisión española El Olívar de Atocha. En 1989 trabajó en la obra de teatro Cartas de Mujeres, mientras que en su vida personal volvió a casarse, esta vez con el empresario cubano Luis de Luis, en mayo de 1989. En 1992, tras dos años sin trabajar en teatro, protagonizó en Madrid la obra Morirás de Otra Cosa. En enero de 1995 pisó por primera vez los escenarios bonaerenses como protagonista de la obra Bodas de Sangre. Y en el año 2000, tras varios años sin hacer cine, trabajó en la película Adiós con el Corazón, a la que siguió en 2001 Octavia. En los últimos años de su vida, Aurora Bautista recibió varios homenajes, entre ellos el de la vigésima novena edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en noviembre del 2003, en el que le fue entregado el premio Toda una vida de la fundación AISG. La gran actriz Aurora Bautista falleció el 27 de agosto del 2012, con 86 años de edad, en Madrid, España, a causa de una insuficiencia respiratoria. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.